para todos ustedes ricardo escobar les saluda del canal el salvador en el campo siempre es un gusto el poder les platicar aunque no nos veamos cara a cara pero aquí desde el otro lado de la pantalla sabiendo que ahí nos están recibiendo les damos la bienvenida a este nuevo vídeo que he decidido llamar los vídeo catálogos aquí ustedes pueden ver estos ejemplares entre novillas toretes de la rancho la esmeralda de don jovel que siempre tiene la gentileza de darnos estos vídeos para que nosotros se los podamos proyectar acá en esta plataforma y por supuesto él siempre nos muestra su ganado en el potrero donde ya nos podemos dar cuenta de la resistencia que tiene para estos terrenos de nuestro trópico y vemos alimentándose pues del sacate que sale ahí no hay ningún problema parte de la resistencia del guir es poder aunque si se le puede dar alimento especial pero también puede comer tranquilamente este sacate y no pasa nada de que vaya a tener una merma en su rendimiento porque algunos puede ser la duda que puedan tener así que des en gusto viendo estos ejemplares porque sé que a todos ustedes les gusta aquí los vamos a estar dejando con estas imágenes y vamos a poner unas ahí en grupito para que lo vea en general y ya saben que pueden llamar a cristian o a mi persona o al mismo don jovel si ya tiene el número para preguntar ya precios específicos sólo tomen de captura al animal de su preferencia y luego ustedes se lo mandan a él o a nosotros para ahí poder hacer el contacto correspondiente de verdad de verdad espero que disfruten este vídeo y cualquier cosa siempre deseo ver sus comentarios ahí en en la caja de comentarios precisamente de este vídeo bueno día canadero nos encontramos aquí en el lugar de tulima departamento de la unión en el lote de ganado de tulima estamos viendo este lote de vaquillas hay de toda clase de vaquillas y hay poritos también los los tenemos a la venta esperando de que alguno que vea este vídeo se enamore de algún animal de estos y venga a verlo y aquí estamos esperándolo tenemos de diferentes precios ok cuídense ganaderos víz Nikos ... ... ... ... ... ¡Gracias! Torete 20 sobre 2 es de transferencia de embrión, el padre de él es Sansao en una vaca jaguar. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracia ni la juntas con estas! de la unión en el lote de ganado de culima estamos viendo este lote de vaquillas hay de toda clase de vaquillas ahorita también lo tenemos a la venta esperando de que algunos que vean este vídeo se enamore de algún animal de esto y venga a verlo y aquí estamos esperándolo tenemos de diferentes precios ok cuídense ganaderos es se a a a a a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video